Buenos días chicas, bueno pues ya es lunes, 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 lunes y ya me he ido a hacer las analíticas, ya me he levantado desde las 7 de la mañana y voy a desayunar porque acabo de venir hace un ratito de hacerme la analítica y estoy haciendo una lavadora hasta que ya mismo la voy a atender y así ya me dejo la ropa, he estado colocando ropa también que tenía ahí de haber hecho lavadora este fin de semana pero como este fin de semana no he tenido tan ocupado, pues casi no he hecho nada entonces bueno pues me voy a hacer la leche, me comeré una magdalenita, hay una magdalenita una galletita porque tengo que ir gastando las galletitas esas de esas que tengo ahí que no me hacen mucha gracia pero me las supe tomar yo me parece que no tengo bolsa puesta aquí, bueno y la ropa, el uniforme me lo traje, lo tengo que poner aquí para llevármelo, si no se me va a olvidar muchas vueltas tengo que estar dando yo de la que he dejado yo aquí bueno pues lunes, a ver que nos depara este lunes yo comí de lentejas, que me sobraron de las que hice os acordáis que me hice un calderito de lentejas, pues tengo que acabarlas bueno pues ya me estoy acabando de arreglar, que me voy estoy poniendo el uniforme en la bolsa me da una pereza irme hasta ahora, no me gusta nada yo prefería el horario de antes, me gusta más, no me gusta mira la bolsita que llevo hoy, ya que chula la he comprado hace un montón pasa que el único problema que le doy a esta bolsa es la cita que la tiene muy corte cuando voy con los abrigos y es en invierno, pues no va bien pero ahora ya, ahora ya va mejor ahora la pones aquí y va mejor y llevo el uniforme ahí y nada, me voy me voy chicas, no tengo ganas ir a ningún sitio tengo el monedero lleno, lleno, lleno de papeles yo no entiendo lo mío con tanto papel no entiendo lo mío con tanto papel está todo lleno de cosas que si los ofertas del día que si esto, que si lo otro aquí tengo yo es que es que, es que, es que tengo muchas monedas aquí todas esparcidas bueno mis preciosas me voy a ir y resulta que os acordáis que compré esto pues se ponen blandas las galletas aquí están blandas hasta aquí llevo ofertas del día de todo las guardaré porque son todavía de este mes y me pueden hacer falta si voy a comprar bueno pues ya está todo organizado y nos vemos luego hola preciosas ya estamos aquí ya son las seis y media casi he cogido la cámara tarde ya sabéis que había llegado más tarde he estado limpiando la campana he hecho un baño he fregado nada, dos platitos que tenía he barrido y ahora digo voy a ver a mis chicas voy a ver a mis chicas porque si no y las veo hoy y no puede ser no puede ser bueno pues nada estoy por aquí ya y ya mismo empiezo a hacer la comida el vídeo se está medio subiendo me parece que voy a empezar la manualidad a ver que tal me queda también quería hacer algo con el hojaldre porque te compré hojaldre mirar esto es lo que os dije no sé si lo enseñé si soy pesada me lo decís uy está he sufrido un poco esta es la masa de hojaldre que os decía yo que la venden en la sirena mira veis que pone sirena masa de hojaldre estirada ahí vienen dos vienen dos masas y la verdad es que va a estar bastante bien vale un euro diecinueve y está bastante bien entonces quería hacer algo con la masa de hojaldre no sé si los conitos o lo mismo que hice el otro día pero en estrellas no sé quería hacer algo esperar a ver si se ve esto bien que esto está esto está como una cabra bueno pues no sé que voy a hacer miraré a ver lo que puedo hacer bueno voy a tener ese vídeo prácticamente subido me voy a poner a hacerme el café el café 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 y estoy haciendo la manualidad a ver el vasito te hacen de la manualidad a ver lo estoy haciendo lo tengo ahí en medio de hacer si no la acabo hoy pues ya la acabaré mañana pero bueno por lo menos la cosa es empezar porque si no no puede ser bueno me voy a poner a empezar a hacer la comida tengo que pimiento voy a coger este pimiento amarillo el rojo y el verde vale y me voy a poner ya a cocinar porque voy a hacer los filitos de cristal para mañana para mi marido porque si no no hago nada bueno me voy a poner ya y en aquel momentito vuelvo mirad estoy haciendo el sofritito para los filitos de cristal he puesto pimiento amarillo verde y rojo y dos o tres ajitos así y bien rico y bien rico chicas tengo el agua aquí que la estoy calentando para los filitos los filitos son estos estos que lo venden en Lidia supongo que lo venderán en masilio pero yo no lo sé no lo sé mirad esto es la focacia que compré el otro día en el Mercadona que no la había hecho todavía y ahora la vamos a rellenar le vamos a poner pues no sé tomate tomate queso rallado que más le vamos a echar jamón y no sé qué más cuando la tengamos hecha os grabo mirad le hemos puesto foie gras le ha puesto queso que le ha hecho mi marido jamón serrano y queso de ese azul y queso rallado yo creo que le ha puesto eso a ver qué tal yo es la primera vez que lo como esto nunca lo había comido antes entonces a ver qué tal sale esto qué os iba yo a decir ah bueno esperad un momento espera eh ah vale Cruz Quinone me ha dicho que ahora como tiene a su pareja mala y todo eso tiene que estar pendiente de él que estará un poquito apartada pero en cuanto pueda se pone al día no hay ningún problema tú ya lo sabes aquí estamos nosotros esperándote cuando tú quieras volver nosotros comprendemos pues que tu pareja está mala ahora y tú tienes que estar pendiente de él lógicamente si no no sería de muy buena persona o no tu pareja mala y tú haciendo lo que te da la gana no 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 entonces tú no te preocupes que tú ya te pondrás al día y y todos andan lo primero es tu pareja ahora que tú la cuides que estés con él y que lo ayudes a lo que necesite y ya pues más adelante pues ya ya Dios dirá vale luego hay otra chica que me ha preguntado dice una pregunta personal si yo no me iba a enfadar no yo no me enfado que dice que nunca hablo de mis padres que es que no está o sea es que han fallecido mi madre es que falleció ahora ya 8 años que falleció ahora en marzo ha hecho 8 años mi padre sí y el otro día incluso hablé de él os dije que fuimos el día del padre a comer con él como mis hermanas y yo y fuimos a fuimos a comer con él pasa que él va mucho a su aire él va a pasear ya se ha jubilado mi padre él va a pasear él va para acá él va para allá y a veces se va de excursión también entonces muchas veces cuando quedamos nosotras le le llamamos para que se venga si quiere pero él va mucho a su aire entonces no pasa que el día del padre pues le obligamos a venir con nosotras y luego es navidad siempre cuando en navidad estamos aquí el día 25 estamos aquí el día 31 y el día 6 en casa de mi hermana o sea que sí lo que pasa que claro lo hablo mucho porque no lo veo todos los días porque lógicamente yo vivo fuera de barcelona yo a mis hermanas ahora ya hacía un mes que no las veía porque nos hemos visto ahora aunque yo bajo todos los días a barcelona donde ellas viven pero yo no las voy a ver a ellas sino yo voy a trabajar y vengo para mi casa entonces cuando quedamos los sábados o todo eso pues entonces nos vemos pero cada una tiene sus cosas y no desgraciadamente no nos podemos ver todo lo que quisiéramos pero bueno nos vamos viendo poco a poco y nada pues eso espero que te haya aclarado la duda bueno pues voy a ver si lo pongo ya porque son las 9 menos cuarto y voy a ver si pongo ya el horno en marcha hoy me da sueño tengo la normalidad de la vega más o menos la que estoy haciendo ahora es para mi hija y la otra que haré será para mí a mi hija se la estoy haciendo más fashion más juvenil por decirlo así y la tengo a media pero bueno ya cuando la acaben la enseño porque quiero hacer una cosa antes de nada y eso la haré ya mañana porque ya más tiempo no me ha dado bueno pues de aquí un momentito nos vemos bueno pues ya hemos cenado la focacia esa a mi no me ha hecho mucha gracia la verdad no me ha gustado demasiado tanto que la gente habla de ella no me ha hecho mucho tilín pero bueno no pasa nada ya son las 10 y 20 ya mismo voy a tengo sabanas que doblar todavía aquí de una lavadora que hice esta mañana hice una lavadora y tengo aquí las sábanas o sea que las voy a doblar ahora que está mi marido ahí que me ayude y le quiero enseñar a Rebe bueno ya se me ha enseñado en el whatsapp que os lo enseño ahora que tengo sus cestitos y su foto aquí puestas en el comedor aquí está los cestitos que ya me regaló y su foto yo no sé si aquí me veréis bien tengo la tele puesta y nada y ya poco más ya mismo me voy a bañar ahora mi hija se está bañando y después me voy a bañar yo muchas gracias a todas las chicas que saludáis a mi hija y le mandáis las palabras de cariño que le mandáis un besito muy fuerte ella está muy contenta ya lee los comentarios también y está muy contenta llegará el día que salga porque ya se está animando más como ve los comentarios y todo eso pues ella se está animando y yo creo que ya mismo un día le dará por salir y y nada pues vamos a dejar el blog aquí no sé si será muy largo o no porque ahora tengo eso la cámara la tengo súper distorsionada porque yo no sé que toqué y de 20 minutos se me han convertido en 40 y pico minutos o sea que he alargado pero claro yo vídeos a largo no voy a hacer pero estará yo creo que más o menos en lo que hago siempre hago entre 20 y 22 minutos ya sabéis vosotras pues nada ya me voy a bañar ya voy a subir el vídeo los clips al ordenador para tenerlo preparado para mañana y y nada mirar mi hija ahí con todas sus sus cosas sus libretas sus historias es que me desenfoca un montón no sé por qué bueno pues ya nos vamos a despedir os mando un besito muy fuerte y nos vemos el día de mañana chao y nos vemos el día de mañana y nos vemos el día de mañana y nos vemos el día de mañana y nos vemos el día de mañana